¡Eso es mío! ¿Eh? ¡Me lo llevó! ¡Ja, ja! ¡Yo me lo voy a comer! ¡Yo me lo voy a comer! ¡Pero bueno, es momento! ¡Oh! ¡He hecho llorar a mi compañero! ¡Lo siento, amiguito! ¡Lo siento! ¡Ya no llores! ¡Voy a irme al espacio! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Vamos al espacio! ¡Je, je, je! ¡Chao, al espacio! Creo que deberíamos ir por adentro Del cohete, pero ni modo Somos extremos ¡Je, je! ¿Cómo están? Aquí en YouTube, Mr. Madera Aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo el El juego de Chao In Space, amigos Bueno, no es realmente el juego de Chao In Space, sino que es Sonic Adventure 2 Battle, amigos, pero Vamos a jugar como Chaos Sí, con sus animaciones Originales y todo, amigos Con su tamaño original Todo como un Chao Pero vamos a tratar De llegar al espacio, amigos Porque lo vamos a combinar Con un mod del espacio Así que va a estar bastante épico Y no olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Si no lo han hecho Y bueno, vamos a empezar, amigos Vamos a empezar Con este Roleplay Este juego de Roleplay Ay, estoy aburrido de ir a la escuela Estoy aburrido de estar todo el tiempo en la escuela Esto es demasiado, demasiado Aburrido Para un Chao tan fuerte Y tan épico como yo Yo tengo que salir, eh Yo tengo que salir No, voy a regresar Voy a regresar a mi jardincito Vamos Vamos a puerta Soy muy chaparrito Para abrir la puerta Vámonos Rapidín, rapidín, rapidín Huye de la escuela Así que aquí estamos En el mundo de Chao Garden, amigos Como siempre Como si nada Como si fuera todo normal Y miren Que hasta las animaciones De Chao tiene, eh Miren como la caminata La caminata, amigos Somos Chaos Somos Chaos Y nuestro objetivo Va a ser ir al espacio Como había mencionado antes Porque eso es lo que Los Chaos tienen que hacer Vamos a tratar De hacer De revivir El Chao in Space, amigos Pero en Sonic Adventure 2 Battle Y bueno Miren, les voy a mostrar Exactamente Que es lo que pasa Cuando carga uno Cuando cargo uno de estos Las animaciones originales Amigos de los Chaos Las animaciones originales Miren No, no quería Voy a miren Voy a agarrar a un Chao Hola compañerito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sé que estás sumiendo Una siestita Pero No es momento Es el dormir Una siestita Es momento De ir al espacio Despierta, amigo Despierta Miren, amigos Es un Chao Cargando otro Chao Y se ve Muy, muy chistoso Porque son Ambos Somos ambos Del mismo tamaño Entonces Como que no deberíamos Poder cargar Otro Chao Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Vamos a No te preocupes, amiguito Yo me voy a ir al espacio Por ti Te voy a dejar aquí ¿Ok? Tú vas a estar tranquilo Pero primero Hola amigo ¿Cómo estás? Somos mejores amigos Eso es mío Eso es mío Me lo llevo Yo me lo voy a comer Yo me lo voy a comer Pero bueno Es momento Ay, he hecho llorar A mi compañero Lo siento Amiguito Lo siento Ya no llores Te voy a dar otra frutita Te voy a dar otra frutita A ver A ver Ten Aquí está Ya no llores Bebecito Ya no llores Voy a irme al espacio Vámonos Muy bien Hay que atrapar El primer cohete Amigos El primer cohete Que veamos Ese es nuestro objetivo Tenemos que ir al primer cohete Para poder llegar al espacio No podemos llegar al espacio Sin ningún cohete ¿Cierto? Y todos mis amigos Chaos Me van a estar esperando allá Todos mis amigos Chaos Van a explorar Van a explorar Todo el espacio Junto conmigo Pero tenemos que alcanzarlos Tenemos que alcanzarlos Tiene que haber un cohete Por aquí ¿No? Tiene que haber un cohete Por aquí Hay un montón Pero ninguno Que podamos abordar No todavía Hola amigo robot ¿Cómo estás? Eres mucho más grande Que yo Levito cuando agarro Estas cosas Miren Ese robot No me agrada No me agrada No me agrada Que nos roboticen A los chaos Me puedo convertir En huevo Ok Muy lento Muy lento Muy lento Vámonos Por aquí Abajito Muy bien amigos Ya vamos a llegar Ya estamos Ya estamos aquí Tenemos que tomar El primer cohete Que veamos Tenemos que tomarlo Para poder llegar al espacio Se nos va a ir Se nos va a ir Se nos va a ir Vamos al espacio Chaos al espacio Creo que deberíamos ir por adentro Del cohete Pero ni modo Somos extremos Llegamos al espacio Llegamos al espacio Ahora solo tenemos que encontrar Un lugar donde vayamos a aterrizar Un lugar donde podamos encontrar A nuestros amigos Ajá Miren Miren la animacioncita que tuvo Los movimientos Ya estamos en el espacio Amigos Lo hemos logrado Pero aún tenemos que Tenemos que mostrar A los demás amigos Del chao Que llegaron al espacio Y aquí está amigos City Escape Estilo espacial Amigos City Escape del espacio Y estamos jugando Con el chao El chao oscuro Amigos Que se ve Muy 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 bien Me encanta que los chaos Tienen aquí Sus propias animaciones Y todo O sea No son las animaciones No son solo una skin Sino que Tienen sus animaciones Originales del chao world Que por cierto Feliz año nuevo A todos amigos Feliz año nuevo Porque para cuando estén Viendo este video Posiblemente ya sea año nuevo Que tal homo chao Aún sigue siendo Más grande que yo Wow El homo chao Está bastante grande El homo chao Está bastante grande Deberían haber puesto Al homo chao En Metal Sonic Pero creo que solamente Pusieron a un chao Metálico No pusieron al homo chao Estaría bueno Que fuera el homo chao Ay 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 Porque no puedo hacer Ah claro Claro Creo que Shadow No puede hacer el bounce No puede rebotar Hacia abajo Es que casi no juego Con Shadow Amigos Oh Si alcancé El escudo Ah Bueno no es Shadow Este No es Shadow Es un chao Que se parece Un poco a Shadow Porque es negro Con rojo Vamos a empezar Yo quería ir por el otro Por la rampa Por la rampita Oh bueno Un intento más Un intento más Ey no Yo quería agarrar El 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 ítem de boost De aceleración Wow amigos Que extremo Que chistoso Se ve un chao Ah Haciendo Haciendo Railing Lo malo es que como está el chaparrito Saltan muy 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 poquito También eh Saltan muy poco Se ve muy chistoso Como corre Oh Ah Vamos a tener que ir por abajo Si Vamos a tener que ir por abajo Eh Listo Es demasiado difícil Jugar con los chavos Ah Vamos 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 Por qué no me está funcionando La No tengo ni idea De por qué no me está Funcionando la B O sea No me está funcionando Con Shadow Con el Chao De Shadow No me está funcionando A ver Ah no Si me está funcionando Pero no sé por qué No agarra más velocidad En los rieles Corre Chaocito Te van a aplastar El camión de Gon Te va a aplastar Corre 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 Que te va a alcanzar Vamos Así Hecho spin dash Vamos más rápido Hecho huevo Hecho huevo Porque se supone Que estamos hechos huevo Ahí Wow Se iba mucho más rápido Listo Ya lo hemos burlado Ahora vamos a ver La animación que tiene Eso estuvo un poco raro Como que nada más Movió los puños A la que sigue Y aquí estamos en Radical Highway Espacial amigos Que bueno No se ve mucha diferencia La verdad Y tenemos el Chao de Amy Ahí bien bonito Miren miren como corre El Chao de Amy Como camina Que bonito Como camina Bueno Se supone que es Que es espacial Miren ahí está Chao in space Ven Ahí estaba arriba Chao in space Chao in space Oh ya Oh se Se trabó Muy bien Esperemos que no se siga trabando tanto Esperemos que Que no se bugue Pero aquí está amigos Radical Highway Con Amy Con el Chao de Amy Más bien Está bien bonito Vamos a ver que no Que no se trabe Que no se vaya a trabar Por favor No te buguees juego Por favor Que queremos explorar Todo el universo Todas las galaxias Con esos Chaos Chao in space Ay Me caigo Auxilio Auxilio Que me caigo Para arriba Y disparado Todavía falta Se trabó Muy bien amigos Como se trababa demasiado Con Amy Voy a tener que jugar Este escenario Con Shadow Pero voy a tratar De jugar con Amy En Metal Harbor Amigos Que posiblemente No se trabe ahí Porque por alguna razón Este Este mod se traba Tiene un error Cuando utilizas Un personaje Que no debes En un escenario Que no le corresponde Entonces Ah Pensé que se había trabado Por ahí Pero no Entonces vamos a seguir Con Shadow Con el Chao Con el Chao de Shadow Es difícil decir Chao de Shadow Chao de Shadow No se alcanza a agarrar Está muy pequeñito No se alcanza Robot malvado Ahí está Muy bien No puedo hacer bounce ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Se dirigió directito Al Spring Sin avisarme Muy mal Muy pero muy Pero muy mal Pero con Shadow Aquí Con el Chao de Shadow No hay ningún problema No tiene ningún problema Pensé que no iba a alcanzar Vamos a brincar Por aquí Que es más rápido Si lo hacemos por aquí Me descontrolo Casi me caía Pensé que me iba a caer Pensé que no Que no iba a lograr Ese salto Está un poco difícil De controlar Lo admito Pero Pero está muy divertido Hacer un Chao Aún tenemos que ir A Metal Harbor Amigos Y a la luna El objetivo Es ir a la luna Esto es apenas El principio Ay No me funcionó Mi técnica Quería lanzarme Instantáneamente Esperemos que Que podamos usar A Amy Y a otros personajes Sin que se trabe A otros Chaos Perdón A otros Chaos Porque no son personajes Normales Ya estamos a punto De llegar al final La verdad Está buenísimo Este mod Amigos Porque me gustan Mucho los Chaos A mí Yo soy fan De los Chaos Yo los quisiera De vuelta Pero Sonic Team No nos hace caso Ay Vamos por estos anillos Que no se me acaben Que no se me acaben Y listo Vamos a tratar De volver con Amy Amigos Bueno amigos Bueno Amy no quiere mostrar Se le da un poquito De pena Así que vamos a tener Que usar a Sonic Y a Shadow Y al final Al final Voy a mostrar Todos los Chaos Como había dicho En el Chao Garden En el Chao Garden Espacial Espacial Casi me Casi me Me muero ahí Voy a tener que mostrarnos En el Chao Garden Espacial Amigos Vamos a jugar Esta Y luego La luna El escenario De la luna Y luego Nos vamos Al Chao Garden A mostrar A los demás Compañeritos Voy a tratar De hacer Un speedrun De esto No me voy a detener No me voy a detener Este es uno De mis escenarios Favoritos Amigos El Green Forest Espacial Me hubiera gustado Que la Que las plantas Fueran azules Eso estaría Más interesante Que el verde Fuera azul Porque así Se sentiría Más alienígena ¿No? Ya estamos Aquí en el final Cuidadito No Si Si lo logré Pensé que no iba a llegar Ajá Ahora vamos A la luna Y aquí estamos Amigos Hemos llegado A la luna Por fin Y claro Que tenemos que jugar Con Sonic Porque si no Si no Se bugea Y no me deja jugar Pero aquí está Amigos Como lo prometí Chao In space Chao En la luna Chao En el espacio Wow El Green Hill Espacial El Green Hill Lunar Más bien Específicamente Lunar Y aún Los Bandics Llegan hasta acá Un poco fuerte Un poco fuerte La música Pero bueno Un poco Ah No Voy a bajarle Un poquito El volumen Ahí está Por fin Hemos llegado A la luna Amigos Pero más Pero más adelante Les voy a mostrar Todos y cada uno De los Chaos En el Chao Garden Espacial No se preocupen Porque debimos Haberlos visto Pero como Este mod Está súper Ultra Mega Hiper Bugueado No podemos Jugar con todos Los personajes En todos Los escenarios Así que Ni modo Tenemos que esperar A que vayamos Al Chao Garden Espacial Esa canción Me gusta mucho Ese remix Que le han dado Al Green Hill Zone Miren El huevo De Chao El huevo De Chao Ese remix Me gustaría Me gustaría Usarlo Para El final De mis De mis Vídeos Estaría muy Muy bueno Pero necesito Darle Necesito Un nuevo Ending Amigos De mis Vídeos Un nuevo Final Que bonita Esa animación Me dan Mucha risa Pero bueno Vamos Al Chao Garden De la luna Del espacio Perdón Y aquí estamos Amigos En el Chao Garden Espacial Está muy Bonito Y la música Y todo Aquí les voy a mostrar Todos los Chaos que faltaron Porque lamentablemente No pudimos jugar Con todos Y aquí tenemos A la Amy Toda adorable Toda bonita Con su animación De Chao Y todo Y también Tiene sus animaciones De 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 ida Sus animaciones Cuando no haces Nada Miren Vamos a esperar Ok Vamos a esperar Y van a ver Sus animaciones Todas adorables De Chao Vamos Amy Que te estamos Esperando Está bailando Breakdance No me esperaba Eso Amy está bailando Breakdance Que bonito A ver Que bonito Que bonito Bueno Vamos a mostrar A los que siguen Aquí les tengo A Tails Amigos Lamentablemente Tikal Metal Sonic Y Keyas No pueden entrar Aquí Se buguea Así que no los voy A poder mostrar Ni siquiera Tampoco los escenarios Normales Está muy bugueado Este mod Pero bueno Aquí está Tails Amigos Que se ve Muy muy adorable Hasta incluso Puede volar Miren Como vuela Como vuela Y como mueven Las manos Cuando vuelva Cuando vuela Es como si estuviera Bailando Está muy muy Chistoso Como vuela Y bueno El vuelo De Tails Creo que aquí Es infinito Pero no puedes Volar mucho Hacia arriba Solo puedes Sostener tu vuelo Infinitamente Pero bueno Si que funciona Si que funciona Ahora vamos a ver Si tiene Algunas animaciones De Ido Que creo que Todos los chavos Tienen las mismas Pero de igual manera Vamos a verlas Eh si Está bailando Breakdance Igual que Amy Bueno Vamos a mostrar El que sigue Y este de aquí Amigos Es El chao De Knuckles Que tiene los puños Como que Bueno Las cosas De los puños De los accesorios Están bastante grandes Demasiado grandes Hola amigo Como estas Soy Knuckles Y bueno Aquí tenemos La habilidad Amigos De volar Que no se Por que no avienta Sus puños Hacia el frente Debería De hacerlo De aventar Sus puños Hacia el frente Pero bueno Me hubiera gustado Ver este Knuckles En los escenarios Normales Pero no se puede Se bugea No se por que Pero bueno Tiene que trabajar En eso El creador Del mod Pero miren La caminata La caminata Estilo chavo Es lo que me da Más risa Pero bueno Vamos a ver Si tiene alguna animación De Ido Yo se que Creo que Es la de Breakdance Pero bueno Vamos a verla Y aquí está Amigos Si es exactamente La de Breakdance Pero por alguna razón Está más lenta Está más lenta Que la de los otros Pero si Es de Breakdance Vamos a ir Al que falta Que es Rush Y con eso Terminamos el video Y bueno amigos Aquí está el chavo de Rush Que está un poco bugueado No sé que hace Esa cosa Esa cosa Esa figura Que está en medio Quien sabe De donde viene Pero aquí está El chavo de Rush Lo podemos ver Bastante decente Si nos ponemos a caminar Lo podemos ver bien El chavo de Rush Tiene alas Y se ve Bastante adorable Si no tuviera Esa mancha gigante Que está en medio De la pantalla Estaría mucho mejor Pero miren Hasta mueve las alas El de Noco Debería ser lo mismo Aunque bueno Noco no tiene alas Pero los chavos voladores Tienen alas Así que Debería de ser así Está muy bonito Amigos Como me gustaría Haber jugado Con estos personajes En escenarios normales Pero no se puede No se puede Entonces amigos Espero que les haya gustado El video De ser así Por favor Denle like Compártalo Y suscribanse Y no olviden Activar la campanita Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete!